Vidusa somos una constructora, es una constructora muy grande, ahorita tenemos en promedio unos 20 fraccionamientos activos que estamos buscando en cada uno de ellos lo que es crear comunidad, que al fin y al cabo es lo que nosotros hacemos no solamente nos quedamos en la construcción de las casas, sino buscamos crear estos lazos de pertenencia con la comunidad crear una comunidad dentro de estos fraccionamientos para que puedan perdurar y que la gente se sienta cómoda en ellos Oye, pero Vidusa es una empresa que tiene muchísimos años, todo el mundo la hemos escuchado alguna vez Sí, de hecho el siguiente año es nuestro 50 aniversario, igual estamos muy emocionados por ello y justamente como ya se vienen estas fechas del aniversario lo que queremos es apostarle a todos los programas que tenemos activos en la empresa incluido todo lo que tenemos en el departamento de responsabilidad social como justamente esta reforestación que estamos planeando Nosotros este 3 de septiembre nos vamos a sumar con una reforestación, vamos a hacer más que nada como una restauración del parque urbano que es el parque Jesús M. Garza, que está en San Pedro, Santa Catarina, como en ese límite de los dos municipios y vamos a hacer una intervención social en la que buscamos que los colaboradores de Vidusa y sus familias así como todas las comunidades y todas las organizaciones, asociaciones, fundaciones con las que hemos trabajado a lo largo de todos estos años, se sumen también con sus familias y vayan y juntos hagamos esta intervención social y ecológica que es plantar aproximadamente unos 50 o 60 árboles ya grandes y maduros para que puedan persistir en ese parque Empezamos a las 8 de la mañana y es para que las familias vayan y disfruten, entonces no se tienen que preocupar por llevar herramienta para llevar ni comida, ni agua, ni nada, ya les vamos a dar absolutamente todo para que vayan y disfruten y puedan crear también estos lazos con la naturaleza ¿Algún voluntariado o de qué forma van a armar este grupo de personas que se van a dedicar a sembrarse? Sí, de hecho la convocatoria está abierta para todos, actualmente en nuestras redes sociales de Vidusa que es arroba vidusacasas en Instagram, ahí tenemos el link de registro para que la gente pueda entrar y hay un formulario que está abierto para todos en donde son preguntas muy sencillas, nada más un nombre, un número de contacto y el número de acompañantes que vas a llevar contigo a la reforestación porque debe ser una actividad igual con un cupo limitado por las dimensiones del parque, por la facilidad de las herramientas y de todo lo que conlleva una plantación de árboles pero sí, la verdad es que es lo que buscamos, un voluntariado social y que esté abierto a las familias para que todos vayan y disfruten Lo único que nosotros queremos hacer es seguir nutriendo esta cultura ecológica en todas las personas de aquí en Monterrey para que puedan colaborar con nosotros también porque al final eso es lo que queremos, crear lazos de comunidad, de solidaridad y también apostándole al medio ambiente En Vidusa lo que nosotros queremos es eso, es crear valor en las comunidades y crear esos lazos de solidaridad Pues felicidades de verdad Carla, felicidades a Vidusa, que bueno y ahí nos veremos el próximo domingo 3 de septiembre ahí estaremos en 100 en un día para verlos participar, para ver a todas las familias que van a estar junto con ustedes para ver a sus colaboradores, a su voluntariado también, ahí pues echándole la pala, sacando la tierra para sembrar todos estos árboles y pues hacerle un poquito de abonar un poco más al medio ambiente Exactamente, sí, ahí los esperamos todos Muchas gracias, bien, pues seguimos en Red en Común, volvemos con ustedes y seguramente vamos a tener más invitados, más invitados que se van a sumar a 100 en un día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!